Este nuevo episodio del Poder de la Música me tiene sumamente feliz porque un ídolo llega al Poder de la Música. Desde Venezuela, Jordano, 40 años de carrera. Un hombre que admiramos no solo por estos años que nos ha deleitado con su música, por el ejemplo que ha sido, por sus letras, por sus canciones, sus saltas y sus bajas, pero que nos llena de mucha satisfacción saber que está bien, que sigue de gira, y aquí tenemos mucho para conversar, así que con toda la emoción y alegría del mundo, hoy te doy la bienvenida con Jordano. Que realmente esto parece mentira, Jordano. O sea, esto para mí es como que, mejor dicho, sueño hecho realidad de poderte dar la bienvenida al Poder de la Música. Realmente es, o sea, no se me nota porque uno ha aprendido a disimular, pero esto es lo que llaman los norteamericanos starstruck, cuando uno se encuentra con uno de sus ídolos frente a frente y además tan cerca, bienvenido a casa. Gracias, gracias, gracias. Sabes que durante años, y esto no significa decir que eres un dinosaurio, pero es que durante años, no, porque tú estás cumpliendo 40 años de carrera, yo cumplí hace poco 34 años de carrera, o sea que estamos por ahí, estamos por el mismo camino. 40 años, Jordano, suena muy rápido y uno lo dice como un número más y una fecha más, pero me imagino que ha sido un camino difícil, duro, pero también gratificante, ¿o no? Sí, bueno, duro, duro yo creo que hay quienes lo han tenido más duro, lo que sí, yo creo que he tenido obstáculos. Sí. Ha sido como una carrera de obstáculos. Desde, bueno, desde que no, en mi casa no había, a nadie se le ocurría que alguien fuera a vivir del rock and roll, ¿no? Que era lo que en algún momento quería, ¿no? Cuando en la adolescencia dije, bueno, no, yo quiero aprender a tocar guitarra, porque los Beatles y los Beatles de los Rolling Stones y los Kings y Bob Dylan y Jimi Hendrix, pero había un antes también, yo antes quería tocar trompeta porque me gustaba Lulu Samson, pero era como, bueno, lo que era del... Del adolescente. Del niño, porque de niño ya había, tenía esa cuestión. Pero cuando hablamos de niño, ¿es qué? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años más o menos tenías? Tendría, yo cuando, yo cuando escuché los Beatles, tenía como 13, 14 años. Ok. Por ahí. Pero antes había discos en la casa, cuando aparecieron los primeros, cuando en mi casa compraron el primer... La radiola, el tocadisco, sí. El pick-up. El que le hacíamos pick-up. El pick-up, sí. En inglés, pero el pick-up. El pick-up, sin la P. Y tenía que, que era un mueble con que se abría, se abría el plato, la radio que sonaba muy bien, el sonido mono, no era estéreo. Y traen los primeros discos a la casa. Ajá. Y los primeros discos que llegaron a la casa eran, yo los recuerdo porque digo que esto fue justamente lo que yo después de esos cuatro elementos, esos cuatro discos fueron los que me hicieron, de donde yo después, ahí está metido todo lo que yo hago, pues. O sea, estaba un disco de un cantor cubano que se llamaba Bola de Nieve. Ajá. Muy particular, tocaba piano y cantaba, pero ahí era con la orquesta de Chico Farrell, o sea, que no era tan libre lo que hacía, porque él era como muy libre. Eso era muy de los años cincuenta. Años cincuenta. ¿Verdad? Sí. Años cincuenta. Sí, años cincuenta. Sí. Y estaba Rock Around the Clock de Bill Hally y Los Cometas, que fue el primer disco que tenía rock and roll en la portada. Sí. Estaba Gershing, Rhapsody en Azul. Estaba, había otro. Ahorita no me acuerdo. Después hubo discos italianos, una canción napoletana, que la canción napoletana es prácticamente un género, ¿no? La canción napoletana. Pero eso ya la había escuchado más de niño. Después estaban las rancheras que se escuchaban en radio y la música que se escuchaba en radio, que era de todo, mambo, cumbia. Pero fíjate que tú mencionas todo eso y tú tenías 13, 14 años. ¿Tú ya vivías en Venezuela o todavía estabas? Sí, no, no. Yo llegué a Caracas, a Venezuela a los tres años. A los tres años, ok. Y, obvio, yo creo que esa parte de la geografía que nos tocó a ti y a mí, que es Venezuela, Colombia, tenía mucha influencia, mucha influencia anglo en esos tiempos, en los años 60, 70. Obviamente, yo creo que el mundo entero estaba pendiente de los Beatles y de lo que sucedía en Inglaterra y después en Estados Unidos. Pero también había demasiado en el suelo nuestro, demasiados sonidos. Pero lo tuyo, además, tenía otro componente y era lo que tú mencionas, Italia, que eso era otro mundo completamente diferente a lo que había en Inglaterra y a lo que había en el resto de Sudamérica. Y eso lo encuentra uno mucho en la música tuya. O sea, es una mezcla de todo eso que es fascinante. Se lo encontraba más en la música de Franco, Franco De Vita. Él era más porque él vivió más tiempo en Italia que yo. En mi caso estaba, era, fíjate que la música italiana me llegaba más por lo que yo oía cantar. Por ejemplo, que es otra cosa que me di cuenta con el tiempo, que fue la gran influencia. Mi papá, mi mamá, yo muy pequeño. Aparentemente, una cosa que se les quitó con el tiempo, pero era, parecía, muy bohemio. ¿Se les quitó con el tiempo? Se les quitó con el tiempo, sí. Y ellos, ellos, y el mejor amigo de mi papá con el que llegó a Venezuela era un artista, era un artista plástico, al mismo tiempo con las manos muy hábil, dibujante, pintor, hacía los barcos dentro de las botellas. Y la primera guitarra eléctrica que yo vi, la hizo él. La hizo él con materiales, cabillas, elementos. La hizo él, una guitarra eléctrica. Y él tocaba, casi nunca terminaba las canciones que empezaba, pero se reunían y cantaban. Y había una amiga inglesa también, yo recuerdo que era una amiga inglesa, y se reunían. A mi mamá le gustaba cantar. Mi papá, su sueño, que no realizó, sino hasta el final de su vida, prácticamente, era que era ser poeta. Él estudió filosofía y letra, había estudiado Derecho, salió de Derecho y estudió filosofía y letra, pero él quería ser poeta. Y él, al final de su vida, o sea, ya después de los 60 años, 60, 70, pero él escribió Haikyuu, la poesía japonesa. ¿Qué puedo creer? Escribió un libro de una crónica de viaje, porque él le dio la vuelta al mundo en velero. No, 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 no. Pero eso, o sea, Renato, que era el que cantaba la guitarra, había sufrido de parálisis infantil, entonces tenía las piernas pequeñas y débiles y caminaba mal. Y la amiga inglesa y mi mamá que quería cantar. Y yo creo que eso me quedó como en el subconsciente. De alguna forma, sabía que había ocurrido, pero creo que fue una época que fue, que después se acabó también, que fue más feliz. A mi papá trabajaba mucho y llegaba a la casa y me llevaba al cine los domingos, porque trabajaba hasta el domingo. Y creo que esa época, después como yo creo que hizo efecto las dificultades y el exceso de trabajo y todos sus rollos ancestrales. Con lo que carga uno, claro. Con lo que cargan, empezaron a ser mella y la cosa cambió, ¿no? Y ya no había tanta felicidad y tanta alegría. Y esa nota... Bohemia que existe, ¿desapareció? Desapareció. Mi papá fue empresario, mi mamá estaba frustrada, porque mi mamá era artista plástico también. Y no expuso una obra de ella hasta los 80 años. Y mi papá era un tipo muy imponente, muy castrador, violento, difícil. Y todo eso empezó a surgir en el transcurso, digamos, ya más adelante. Nunca estaba en la estructura y en la dinámica posible de ser artista, ¿no? Y hay que dedicarse a la música popular. Eso mi papá me decía con mucho carácter, si tú quieres estudiar música, tienes que estudiar seis horas con Nina Ibaneque, que era la esposa del socio de él, que era una señora que a mí no me gustaba y yo no le gustaba a ella. Era una señora bastante antipática. ¡Qué horror! ¡Claro! Entonces, bueno, yo decía, bueno, para vivir de la música tengo que estar... Y cuando yo me metí, cuando por fin tuve una guitarra... ¿A los cuántos años? A los 18. Ajá. ¿Qué guitarra era, te acuerdas? Era una Gibson... Era una Gibson Les Paul Jr. Ah, bien, pero bien. Sí, sí. Pero me la... Perdón. Pero me la compran porque mi hermano menor, que yo... Ajá. Quería una batería y entonces como él le compra... Él era como el consentido. ¿No? Entonces como le iban a comprar la batería ya no podían negarme a mí la guitarra. Y recuerdo que es una guitarra que costó 100 dólares. En la época, claro. En la época, ¿no? Y entonces como yo me metí en el cuarto y poco despectivamente que yo me pasaba horas tratando de tocar una canción de los Beatles, me decía la Zuna. En italiano la Zuna es como un ruido atormentante. Y eso es que después a mi mamá le gustaban los Beatles. O sea, era como... Yo creo que es parte de la reacción de cualquier padre de ir en contra de lo que pueda fastidiar la armonía de una casa. Sí, no. Él quería que yo estudiara ingeniería. Pero tú terminaste estudiando fue otra cosa, que fue arquitecto. ¿Arquitecto? ¿Tú eres arquitecto? Ah, y cuando yo dije que iba a estudiar arquitectura, le digo, gana. Ah, claro. Ah, claro, arquitectura, claro. ¿Pero tú ejerciste como arquitecto? Sí, sí. ¿En qué? Era como decimos nosotros, mataba al tigre, porque, digamos, era... O sea, si querías dedicarme a la música, tenía que ponerme a cantar en locales nocturnos. O sea, en Caracas no había una estructura para hacer... O sea, una... Un circuito de... Un circuito de clubes. Claro. Algo donde tú dices, bueno, me paro y toco, voy como hay en Nueva York, o lo hay en Londres, que es uno de los motivos por los cuales floreció tanto la música tanto en Inglaterra es que estaban esos circuitos, esos circuitos de clubes donde tú podías ir y tocar, y tocar, pero no tocar éxito desde el momento, sino tocar, como pasó con los Rolling Stones, que iban a un club de jazz que se llamaba El Marquí, y ellos, como tocaban blues, entonces se podía, ¿no? En Caracas había un sitio así, pero que no podías ir a tocar blues, tenías que ir a tocar jazz, que se llamaba El Juan Sebastián Bar. Y no había... De repente aparecieron, pero vivir de esos era como que no... O sea, clase media, acomodada, porque mi papá era un gran trabajador y logró levantar una empresa de anuncios, anuncios plásticos, anuncios luminosos, carteles de las vallas que van a salir en las carreteras, identificaciones de los bares, que tenían afuera de las cervezas, y las cervezas eran muy importantes, era un negocio muy importante en Venezuela, estaban las grandes cerveceras, y de eso mi papá, de eso y de los petróleos, porque las bombas de gasolina tenían identificación, que eran anuncios plásticos, entre las bombas de gasolina y la cervecera, que los bares mandaban a poner los carteles que eran unas... ¿se llama eso? Eran como... de plástico iluminado con el logo de la cervecería. ¿Los neones? ¿Los neones? O sea, sí, había también anuncios de neón muy grandes, hacían anuncios de neón más grandes que hubo en Latinoamérica, lo hizo mi papá en un edificio allá en Caracas, ¿no? Y el joven Jordano, ¿quién? O sea, me imagino que uno siempre, también con las amistades, los amigos, es que uno termina haciendo muchas de las cosas que a veces... ¿Te juntaste con quién en ese momento? ¿Algún amigo que te dijo, Jordano, vámonos, que esto es lo nuestro? Bueno, eso fue una de mis grandes frustraciones. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando... uno quería como que jugar a hacer los Beatles, ¿no? O los Rolling Stones. Entonces, mis tres mejores amigos, bueno, decían, bueno, uno decía que como se parecía un poco tenía cierto aire a Paul McCartney, entonces, bueno, tú tocas bajo. El otro que sabía tocar más guitarra, que tenía más experiencia en guitarra, la guitarra, yo iba a ser como John Lennon porque tocaba menos guitarra y quería componer y hacer canciones. El otro era George, sí. Y el otro era George, Carlos Morales, que en parte de Kansas murió con el COVID, uno de estos amigos, uno de mis grandes amigos de toda la vida. Y fue, seguimos siendo amigos, aunque ninguno, cada uno hizo algo. Por su lado. está el baterista que era el primo del guitarrista, pero ninguno, el único que, a pesar de terminar su carrera, que es arquitectura, que yo la terminé, mi idea era seguir con la música. Fue como una terquedad, ¿no? O sea, que tú dijiste, bueno, estudio arquitectura como para decirle a mi papá, aquí está, ya yo ahora quiero hacer lo que quiero. Yo tuve que jurarle a mi papá, casi que con la Biblia, que si yo me iba, estaba cerrada la universidad, que yo me iba, yo lo convencí que me dejara ir a Londres, a él con uno de, con este otro, uno de esos dos mejores, tres mejores amigos, para que yo iba a estudiar inglés y iba a terminar arquitectura en Inglaterra. O sea, tú le dijiste eso. Sí, entonces como estaba cerrada la universidad central, que era donde yo había empezado a estudiar, ya estaba empezando a estudiar, estaba empezando arquitectura. Y bueno, yo voy a inglés y estudio... ¿En Inglaterra? En Inglaterra, Y una amiga de que conocí en la facultad empezando en primer semestre, se había ido también a Inglaterra, ¿no? Y lo convencí. Pero él me hizo jurar sobre la Biblia prácticamente, que yo iba a terminar la carrera. porque esas cosas que tienen los padres que quieren que los hijos llenen el vacío, algo que ellos no hicieron. Mi papá había estudiado filosofía y letras, pero no hizo la tesis de grado. No hizo, o sea, no entregó la tesis de grado, pero estudió toda la carrera. y por rebelde sin causa, además, porque él también fue rebelde. En su momento, igual. En su momento. De hecho, tenía el pelo largo, en pijama para la universidad. Mi abuelo era comisario de la policía. Entonces, él no quería... él me hizo jurar que yo iba a terminar la carrera, a prometerle que si me iba a Londres, terminar o no terminar allá, o regresar y terminar, pero que terminara la carrera que había empezado. Entonces, como pasó eso, yo terminé. Pero mientras estudiaba, yo hacía grupos. Ahí fue donde yo conseguía a alguien. ¿En Inglaterra? No, en Inglaterra estaban unos amigos de la nocturnidad caraqueña que eran músicos, que tocaban en bares, tocaban en un bar, en una discoteca, en un bar que había en Caracas, se llamaba El Hipocampo. El Hipocampo. El Hipocampo. Y afuera del Hipocampo había una cafetería en un centro comercial y había una terraza donde todos los músicos de Caracas en la onda del rock and roll y del blues y de la corriente que estaban dando en ese momento se reunían. Y yo empecé a reunirme también con esos músicos y un compañero que conocí en primer semestre que había estado en Londres. Entonces, en ese primer periodo antes de irme a Londres conocí a todo la fauna donde estaba un músico de jazz que era como el gurú el mayor de todos que era Jerry Whale que fue maestro de la mayoría de los músicos que estaban ahí fue maestro de piano. yo oigo un poco la historia de lo que los papás a veces cometemos una cantidad de errores que a veces lo que tú dices uno no rompe las cadenas con las que uno llega y uno repite muchas veces lo que los a mí me sucede mi papá en paz descanse yo a veces con mis hijas yo digo por una acción u otra o un comentario o algo yo digo me miro al espejo estoy siendo como mi papá y eso era lo que yo no quería hacer no es que le guarde resentimiento ni rencor pero si hay algo que me digo no quiero no quiero eso tú en algún momento llegaste a sentir eso por tu papá algunos sentimientos que uno diga si yo no hubiera o si él no hubiera esas cosas existen en bueno lo que pasa es que una de las cosas que me quedó yo era muy tartamudo muy tartamudo el tartamudo sigue siendo tartamudo toda la vida como lograste dejar de serlo uno tiene digamos herramientas para para a veces ocultarlo un poco o cierta seguridad en uno mismo entonces se te va aliviando esa yo cuando me siento amenazado en algún punto oculto de mi de mi subconsciente y de mi alma me da me se me tranca un poco el habla y yo creo que tenía que ver con mi papá que era una persona muy muy violenta muy eso que se dice castrador y muy sobreprotector y pero eso a mi me dio yo creo que y a mi que con mi hermano no lo fue así pero yo creo que para mi fue mejor que fuera así que para mi hermano que 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 fuera con el que fueron permisivos muy permisivos extremadamente permisivos y yo creo y yo creo que es el tener una como un reto como yo yo voy yo tengo tener algo que demostrar claro a pesar de mis dificultades a pesar de mis limitaciones a pesar de no haber tenido chances desde pequeño que me pusieran que se yo a estudiar piano arte de pequeño algo más más con lo que a mí de hecho fíjate que cuando a mí me salió un hice un en el colegio hacían cuando no estaba en cuarto año los exámenes psicológicos un examen de si 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 de orientación profesional si me hacen el examen de orientación profesional y yo recuerdo lo que recordaba yo de ese examen lo que recordé por mucho tiempo de que en ese examen era que había yo vocacionalmente era hacia la medicina y la otra y la otra cosa no me acuerdo no me acuerdo cuál era y había un segundo que no tenía nada que ver tampoco pasan los muchos años y revisando en casa de mis padres una vez fui y revisando entre los mira que esta caja son cosas papeles tuyos los exámenes encuentro el resultado del examen el resultado yo digo en primer lugar literatura en segundo lugar música como es que no me como es que no 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 como como es que no no mira literatura y música no puede ser no puede ser o sea yo y como eso que yo que biología medicina en qué momento o sea o sea es como si me hubieran dicho algo como sabes como eso que te lavan el cerebro y no no tú eres o ¿cómo se llama eso que dije medicina y segundo lugar ingeniería y yo hice el cursillo de preingeniería además y me rasparon no me rasparon sino que como me rasparon en matemáticas en el examen de reparación no podía entrar en ingeniería fue algo así que como yo subconscientemente no pasé los exámenes cuando después cuando ya había pasado la oportunidad de entrar en ingeniería hago el examen de matemáticas y saco casi o sea que el 19 o sea que hubiera podido el profesor que me ayudó me decía tú lo sabes todo lo que pasa es muy desordenado y entonces yo recordando todas esas todas esas cosas digo oye como tú le jodes la vida a un niño porque yo claro cuando si tú te fijas en lo que deja que fluya entiendes pero Jordano es que yo creo que pensando en esa época y no no por justificar a los papás de uno o los errores de los viejos de uno pero eran era una época donde el arte fíjate que hoy en día 2023 seguimos en esa lucha de ver el arte yo lo veo como una gran salvación yo he tenido la suerte de que mis hijas la mayor es artista plástica y la menor es música entonces para mí eso es la gran bendición porque yo siempre he ido por el lado del arte y mi vida la he llevado por ese camino y yo sé la importancia que tiene el arte para el desarrollo de la persona de la personalidad del ser humano para la empatía que creo que necesitamos y debemos tener pero en esas épocas si tú no eras ingeniero abogado médico o no sé o arquitecto esos tres sí arquitecto cuidado sí arquitecto ya era como una variante pero si no eras ninguna de las otras como que la sociedad que va a pensar necesitamos y eso es lo que va a dar el sustento a la casa y esos tiempos han cambiado mucho sí bueno ha cambiado mucho y en la que digamos en la universidad central que era cuando yo entré en la universidad central dije esto es lo mío porque además la libertad las corrientes que había filosóficas ideológicas y en la arquitectura era como una escuela era más como no había escuela de arte que después la hicieron pero no es de arte que aprendías pinturas es más una escuela de arte hacia la estudios sobre el arte no hacer artista como historia del arte o algo así pero era una carrera para de repente casi todos los que estudian arte terminaban siendo escritores pero en arquitectura cuando yo entré en arquitectura era había de todo músicos gente de la música comediantes escritores actores o sea era como la escuela de arte que uno oía hablar en Inglaterra y esa universidad la central que es como quien dice del estado del estado pero era como un país independiente la policía no podía entrar era algo así pues era una cuestión autónoma tenía elecciones para el rector y para los recanos de las facultades de hecho a veces había problemas y la allanaban como pasa con las universidades estatales en casi todas partes del mundo son autónomas y son y hay mucha siempre hay revueltas alrededor de ir en contra fuiste tú algún rebelde de esos no hubo cuando yo entré justamente estuvo cerrada dos años o sea estuvo cerrada un año porque era cuando yo estaba empezando era el mayo francés entonces la corriente que venía de Europa con el mayo francés y los disturbios en las universidades en Estados Unidos y todo eso también lo copiábamos todo la renovación no tanto copiaba porque había algo era como si la corriente eléctrica se no por copia sino que había corriente eléctrica entonces había que estar al día había que renovar en la facultad se decía no se puede seguir enseñando arquitectura como se está enseñando hasta ahorita con unos profesores que llegan la gente se duerme en clase porque las clases son inútiles no están enseñando la materia como 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 al día se puede poner las cosas al día y de hecho cambió el pensum se cambió el pensum entonces ya no era composición 1 composición 2 sino era diseño diseño 1 diseño 2 diseño 3 y empezó a a a a ponerse más libre tú podías más podías escoger las materias con más libertad que tú querías seguir y pero pero había 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 teatro de arquitectura que que la derecha en la facultad lo 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 terminó con el teatro porque algunos personajes particulares tú veías a los que venían en los sótanos hacían teatro y los que hacían teatro cuando salían parecían esa cosa oscura medio malandrosa que tú uno veía cuando ve las películas de los de los Rolling Stones en si había los tipos gays mujeres que tú decías venían con unas pintas que llamaban la atención al resto de la facultad que eran muchachos que venían saliendo del bachillerato y la derecha digamos de la facultad le quitó el teatro a a los le quitó el espacio para el teatro que se llama teatro experimental de arquitectura y ahí se lo agarraron unos amigos igual también que siguió siendo bohemia la cosa pues se lo agarraron unos amigos como para artes plásticas para pintar y en esa época tú por ejemplo porque además hablando de tu vida como artista y una carrera como esta de 40 años que no ha sido es decir ha tenido todos sus altas y sus bajas como todo en la vida pero tus letras tú que leías en esa época o que te interesaba leer o que te interesó y hoy día también que te interesa que te llama la atención bueno últimamente la verdad es que yo reconozco que leo mucho menos de lo que leía yo empecé con bueno de niño leía todo me compraban todos los libros de Julio Verde Tarzán Sandocan que era una novela italiana Sandocan de una aventura o sea aventura y cuando estoy dentro de la universidad aparece aparece como libros así que eran como que si Herman Hesse este después Sábato y toda la literatura latinoamericana el boom latinoamericano fue así como la revelación entonces leía Borges este García Márquez y eso fue una gran influencia en mí porque era ya sobre todo García Márquez pero eras más de novela que de poesía poesía también no, no yo no leía mucha yo nunca leí mucha poesía no poesía más de novela historia novela el boom latinoamericano para mí fue así como Vargas Llosa otro que fue también una Brashechenique o sea fue era así como y yo te pregunto eso porque y de repente estoy no tengo idea o no lo tengo registrado pero tú has escrito alguna algún libro no no te ha llamado la atención nunca escribir una novela siempre que empecé un libro siempre que he pensado voy a escribir un cuento ajá entonces por ejemplo que quería escribir una una con una periodo bueno yo siempre fui me gustaba mucho salir de noche y perderme un poco y descubrir sitios nocturnos y meterme donde nadie me ha llamado y este en una en una en una oportunidad y lleno con un otro amigo que era también que era como mi guía nocturno porque era más tú tu Sancho tu Sancho tu Sancho panza sí Cheo Cheo Porto no Cheo Pardo que es músico que hizo el de los amigos invisibles otro Cheo que era hijo de alguien que fue profesor mío de matemáticas en el colegio ajá y el hermano de él yo había conocido primero a Cheo pero cuando conozco al hermano de él un poco mayor que él fue también así como a la primera vista nos hicimos amigos era director de teatro había estudiado en Londres se había ido a Inglaterra había estudiado teatro y era especialista y con él hice los conciertos elaborados que hice yo entre el 85 86 87 era Teresa Carreño Poliedro era muy muy bien planificado con este amigo que se llamaba Enrique Porte el hermano de Cheo y Cheo era era un ¿cómo se llama? un conocedor de la noche caraqueña conocía a todos había sido y era muy preparado educado pero había sido portero barman metr de restaurantes este toda la noche la conocía y cada vez que de hecho después fuimos socios con el otro con Carlos el que que me enseñó a hacer la barra de la guitarra que era el guitarrista ese grupo que hubiera sido buenísimo porque era como los amigos de infancia haciendo un grupo pero ninguno de ellos quiso hicimos un local nocturno bueno pero antes con Cheo íbamos hacíamos el recorrido nocturno o sea como yo le llamaba yo le tenía un nombre que ahorita no me acuerdo entonces íbamos de bar en bar discotecas bares y él entraba todo porque conocía a todos los porteros a todos los todos los bares y todos los antros nocturnos los sitios donde ya al final de la noche ya al final de la noche en la madrugada todos los que venían de los otros bares con las putas también algo así entonces en un caso yo conozco en un bar una muchacha muy atractiva este entonces saliendo de ese bar la llevo la llevo a su casa por el camino más largo con el loco soltando de de convencerla de que se portara mal pero 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 le había conocido en un bar creo que le llamaban el túnel el nombre cierto ya estaba con con otro tipo además cuando 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 entonces total y le cuento que la noche anterior saliendo yo de en la noche y regresando hacia hacia mi casa vi en la autopista una niña o sea veo un tráfico y unas luces y ambulancias y policías y pegada a la isla de la autopista y tú ves ahí vidrio roto pero una había un accidente no una muchacha muerta no me digas que era vestida de de como como casi de uniforme escolar tenía rizos y eso lo había visto el el día antes de yo cuando estaba haciendo ese mismo recorrido con la con la con esta otra muchacha que que habías conocido y ella me dice es que yo le cuento lo que había visto la noche antes que haya sido esa historia de la había visto a la muchacha pasando ella estaba boca abajo en la en pegada a la a la isla ella me cuenta que esa era una muchacha que ella conocía y que era una muchacha que le gustaba le gustaba el vivir el peligro pues entonces entonces eso y me dijo oye había entrado yo también entraba cuanto antes lo que había en Caracas entonces el centro era necio Jordano era necio era necio no necio no la pasaba muy bien era 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 una 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 no sé era como eso filia pero nochefilia nochefilia era noctámbulo era noctámbulo y arriesgado ¿no? porque mis otros amigos no no hacían lo mismo ninguno de mis amigos de toda la vida era así entonces a mí en eso cuando veo se me quedó hacer oye voy a escribir una que me gustaban también una novela un cuento policíaco y ahí de repente pensé voy a la policía y voy a investigar a ver qué cuál era la historia policíaca pero claro ya en ese periodo ya era Jordano ya era Jordano conocido ah no ya no ya era sí ya estaba en otra onda si voy a la policía a preguntar van a pensar o sea no qué película pero tienes que escribir una novela o tienes que escribir una película algo un cuento una novela depende entonces yo empecé a escribir y lo que hice fue una canción o sea sobre ese porque además mezclado con una muchacha cuando yo estuve ese local que tuvo un local nocturno que se llamaba Calle Luna con mis dos amigos con Cheo que era ella iba a ser en la en la ficción del local y Carlos Morales el administrador porque estudia economía y fue un periodo donde yo no estaba muy activo estaba sin disquera en uno de los de los bajones de los bajones este había una muchacha que había así que era muy bonita y que era mesonera pero tenía era parece que junto a una una de las anficionadas que tuvimos eran de la vida informal peligro ah ok peligro y la mataron esa muchacha entonces cuando yo me voy de viaje en un sitio un viaje de promoción de tocar a un lado y la botan porque era tenía un amigo que era que parece que vendía drogas y entonces entraba unos problemas porque entraba al local entonces para eso no lo podíamos permitir en el local porque se permitíamos que alguien entrara a vender drogas dentro de era un bar con música en vivo se va a calle Luna cabían 200 personas duró un año y entonces la matan porque por una cuenta pendiente del novio y la ejecutan pues en una pandilla una cosa de pandilla de ajuste de cuentas ajuste de cuentas traficantes y cosas de esas y entonces yo quería yo quería mezclar eso con con lo que había visto de la muchacha con y y empecé a escribir y terminé haciendo una canción porque empiezo a compactar yo empiezo a compactar ¿y esa canción es? ¿cómo es que llama? Eleonora Ríos un poco un poco para usando las iniciales de Eleonora Ríos Eleonora Ríos o el ritmo de la el ritmo de la calle entre paréntesis entonces contaba la historia de una de una Eleonora Ríos que con imágenes ahorita no me acuerdo exactamente de todas las imágenes pero era basada en esas dos historias estrellitas de cristal o sea es una canción que no era una canción comercial pero era retrataba lo que tú habías yo la grabé está en el álbum ¿cuál es que álbum es que está? Secretos de la Noche Secretos de la Noche pero siempre ha sido así cada vez que voy a ver si me meto al clima empiezo con una frase y termino y termino haciendo una canción una canción y es que en 40 años de carrera me imagino que a ver cuando tú comenzaste en la música y que comenzaste a tener éxito y eso era lo que ya a lo que te ibas a dedicar durante todo este tiempo me imagino que tenías unos sueños tenías unas metas o pensabas en algo a donde querías llegar ¿todo eso se ha ido cumpliendo? ¿todo eso se cumplió? ¿o te ha faltado algo de lo que soñaste al principio por cumplir? claro lo que pasa es que yo envidio no envidio sino admiro y no envío porque la envidia es que no quieres o sea le quieres quitar algo yo envidio por ejemplo a mí a mí la verdad me hubiera encantado ser un Rolling Stone ok ser uno de los Rolling Stones eso hubiera sido lo que más me hubiera gustado sacar un disco nuevo hace poquito y está buenísimo y lo tengo y la franela que yo tenía anoche salió en un paquete especial no te creo ¿eso era de los Rolling Stones? sí, sí era la lengua pero con la forma del diamante hackney hackney diamonds que es como un diamante y es la lengua en una franela y me la puse anoche o sea que ese era el sueño me la regaló Miranda la hija de los otros precumpleaños entonces el sueño tú era ser un Rolling Stone pero si uno se pone a ver tú eres un Rolling Stone o sea tú tienes una carrera que son 40 años ellos tienen 60 años de carrera porque comenzaron antes y son más viejos pero tú eres un Rolling Stone tú eres para nosotros en Latinoamérica un Rolling Stone estás en un escenario 40 años después el 28 de julio de este 2023 te vimos en un reviviendo un un concierto que marcó un país entero que fue en Colombia el concierto de conciertos en el 88 y 35 años después estabas ahí mismo parado cantando y esos son los Rolling Stones es es seguir en medio de todas las dificultades porque todos han tenido dificultades o sea que yo creo que al final de cuentas sí lo eres pero claro me gustaría tener el dinero eso ya es otra cosa eso ya es otra cosa bueno hoy en día 40 años después sigues soñando con qué sueña Jordano hoy día yo sigo yo sigo adelante mientras tenga con qué mientras pueda cantar mientras pueda tocar guitarra ya tuve ya me he limitado con el asunto porque toco sentado cosas que no me gusta este porque tengo una neuropatía en las piernas y en los pies que si estoy mucho tiempo de pie me molesta o sea la tengo siempre y si estoy de pie es más todavía que me quedo por la la quimioterapia con el trasplante entonces es así una limitación que que me gustaría tener más movilidad más movilidad y pero pero yo sigo o sea yo no pienso parar a veces me canso me fastidia un poco hacer maletas eso siempre no hay que tener siempre una maleta lista o alguien que me la haga completamente que no tenga yo que estar pensando y tener que meter medicinas en la maleta o sea que en estos volvemos al tema porque es que yo yo además tuve el gran privilegio de poder estar celebrando el cumpleaños con tus seguidores en un lugar también muy muy bonito en Miami y cantarte el cumpleaños que nunca hubieran pensado le cantamos a Jordano el Happy Birthday el ese ese proceso que ha sido largo de de salud de vida de música de altas de bajas en algún momento pensaste no voy a no quiero seguir voy a tirar la toalla o sea pensaste en renunciar a esta carrera bueno yo lo pienso no es que piensa dejar la carrera yo pienso que me gustaría no depender tanto de de cosas que no me gusta o sea que me gustaría por ejemplo tener lograr algo que una de las cosas que es más que ha sido más difícil pero por el digamos por la circunstancia más que por otra cuestión que es las giras de repente giras giras una gira de verdad una gira donde tocas 50 ciudades con con tiempos de que descanso y con una serie y entonces que donde tú te agarras el ritmo y le das y le das y terminas y entonces te pasas el año componiendo preparando preparando un álbum grabar y o sea esa cuestión siempre nunca nunca se ha logrado completamente pues o sea siempre ha sido y de repente otra vez y de repente el disco y el disco entonces obstáculos porque resulta que quiero hacer un disco de una manera y hay obstáculos para hacerlo eso o sea ese tipo que haya más constancia en el como un como un algo más fácil claro claro siempre cada vez un obstáculo y otra vez un obstáculo y oye ahora que hablas de música nueva o de cosas nuevas porque la carrera tuya y quienes nos están viendo y oyendo saben perfectamente lo que ha sido Jordano en estos 40 años las canciones más importantes lo que han sido estos años para el público latinoamericano en el 2020 que fue la pandemia tú sacaste un álbum nuevo que fue en medio de pandemia hay otro álbum que venga en camino estás trabajando sigues trabajando en música nueva porque en la presentación oímos cosas nuevas justamente sabes que después de un álbum uno pasa un tiempo como que no compone a lo mejor vienes con el ritmo de haber compuesto y compuesto y compuesto canciones y de repente hace dos más y de repente viene como bueno yo lo veo yo lo dije anoche en el concierto este que hay como como la siembra pues que uno siembra cosecha después pasa un tiempo que tiene que la tierra tiene que fertilizarse tiene que tiene que volverse a echarse la semilla y pasar un tiempo hasta que tú puedas cosechar y eso eso es parecido porque terminas un disco y quedas como seco vacío porque sacaste todo lo que tenías que sacar en ese momento de lo que venía y todo tú de alguna manera reflejar es ficción no no las canciones son ficciones pero las ficciones vienen de la realidad es realidades convertidas en ficciones y tienes que y además toda la parte musical es como que agarras aquí agarras allá tienes las influencias acordes melodías entonces como para sentir que otra vez son frescas bueno porque hay que pasar un tiempo las influencias tuyas son clarísimas y tú no los no has contado aparte de los Rolling Stones Beatles Bob Dylan que siempre te llamó la atención sí Tito Rodríguez Tito Rodríguez Orlando Contreras los soneros clásicos cubanos o sea toda la 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 ranchera ¿Ranchera también? sí yo era fan de la música mi mamá me encantaba y oía muchas rancheras en la casa eso era digamos antes de niño hoy en día ¿cuáles son las referencias que tienes? ¿qué oyes tú hoy en día? yo lo que hago hoy en día me meto en YouTube ajá y voy viendo y una cosa me lleva a otra cuando veo una entrevista y nombran a un grupo y dije déjame escuchar ese grupo y a veces escucho cosas muy viejas cosas que no había escuchado o las vuelvo a escuchar cosas que se me habían olvidado y las vuelvo a oír las películas de Vaquero que veía que no vi de niño que que yo iba al cine iba mucho al cine y a las películas de Vaquero de Selva de Aventura y y eso todo está en YouTube para Jordano que para ti que es importante humor también vuelvo a ver todas las las temporadas creo que por décima vez que es bueno reír porque además eso es importantísimo yo lo estoy usando ahorita como tengo que hacerme una mecánica pues tengo problemas para dormir entonces he leído que el cuerpo necesita y la mente necesita una disciplina que tú siempre haces lo mismo entonces como un rito para ok para dormir entonces el rito es veo Seinfeld un capítulo hago un jueguito que me que me duerme porque es para quitarme de la cámara y empiezo a contar y cuando ya dejo el teléfono o sea del teléfono un jueguito en particular que no tengo que pensar mucho sino que meter unos cuadritos dentro de otro y eso me voy adormeciendo y después empiezo a contar de del 1 al 10 1 al 10 y de 10 al 1 en reversa para no tener pensamiento y y dormirme pero veo de lo último que de las últimas cosas que he escuchado así que me llamé la atención la atención que lo vi por cierto lo fui a ver en 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 el show en Nueva York Fantastic Negrito Fantastic Negrito mira que chévere lo viste sí sí fui a verlo fui a verlo me costó nada me costó 10 dólares algo así creo que yo creo que era un showcase ¿no? para ti Jordano ¿qué es importante? ¿melodía? ¿letra? ¿qué? ¿qué es para ti a la hora de componer o de sentir la música? ¿dónde está? yo generalmente generalmente no tengo una un método pero generalmente me pongo a jugar a jugar por eso play en inglés es jugar es tocar también play guitar en inglés jugar y tocar o sea es completamente distinta la imagen porque play es play play es la misma cosa claro tocar y me pongo a darle vueltas a a unos acordes veo alguna cuestión donde veo que hay unos acordes que yo no he hecho y empecé a estudiar qué acorde qué acorde es ese entonces ¿tocas guitarras todos los días? sí trato de hacerlo todos los días un rato y pero no no es a practicar ¿no? sino cuando tengo un toque empiezo como una semana antes a hacer a ensayar yo solo te tenía esa pregunta que te veía y después ensayo con con los músicos con la banda bandota además que tienes ¿cómo se llama el pianista? Silvano Monasterio qué bueno qué talentoso pero bueno él tocó en los primeros en los primeros discos los tuyos sí sí por eso muy bueno cuando te veía yo en el escenario tantas canciones qué memoria o sea porque igual uno sí se aprende y son canciones que has cantado hace 30 40 años etcétera para evitarlo bueno yo durante la última la semana antes del concierto por eso es bueno tener concierto si tienes concierto seguido eso no pasa claro mucho más fácil al principio cuando cuando el boom cuando yo pegué estaba que en Venezuela era así que tocaba toda la semana o sea el viernes jueves viernes sábado era viaje y regresa el domingo a veces era regresa el lunes y ahí era no tenía que practicar porque la banda estaba montada no había que ensayar tocábamos todos los fines todos los fines de semana en todas las ciudades pueblos ferias que había en Venezuela y y no tenía que ensayar y no tenía que practicar yo solo pero cuando yo empecé además pero un un momento que fue un break que para mí fue importante hubo un break en el en el año noventa y algo yo no ya en un momento dado no tengo disquera no tengo banda se disuelve la banda que tenía en ese entonces tenía el local nocturno este y digo tengo que como no tengo tengo que aprender a reaprenderme mis canciones porque yo casi no tocaba guitarra en concierto no cantaba nada más hacía mi show corría de un lado a otro mi Jagger o sea lo que sea cuando el la tarima me lo permitía ejercicio o sea aeróbic taebo o sea tenía mucha movilidad no y y que pasa mi pasa lo de lo de la disquera lo de la disquera porque hay un momento que en la industria nacional cambia completamente entonces yo no tengo no tengo disquera tengo el local nocturno el local nocturno yo quería tocar era yo de vez en cuando o sea periódicamente tocaba porque era traía público importante para el local y este y los músicos de la banda me salieron los que tienen de la banda me salieron con una patada no pero yo yo cobro tanto digo no es lo mismo no es giordano en concierto es en un local nocturno donde yo sé que ellos cobraban una cantidad y o sea yo dije mira ¿sabes cómo es? voy solo hasta uno de los músicos tuvo los riñones decirme no tú no puedes hacer eso ¿cómo que no puedo hacer eso? o sea por favor entonces bueno no tenía banda y empecé a estudiar otra vez mis canciones estudiarlas porque no las tocaba había acordes que se habían reharmonizado en estudio con los músicos entonces este acorde no era exactamente el mismo que yo algún acorde que no era el mismo con que yo había compuesto la canción entonces en algunas veces decían no me importa lo hago como la compuse pero en otras oportunidades sí quería este aprenderme porque era interesante también acercarme más a lo que se había hecho en el estudio con la banda porque realmente había sido eso que es lo que me gusta a mí que es lo que no pasa hoy en día que lo dice Keith Richard en una entrevista ahorita no hay son pocos los que se ponen y se miran y tocan muy sintético mucha tecnología tecnología programado frío entonces yo me empecé a aprender a reaprender mi canción para poder hacer conciertos yo solo con guitarra yo la guitarra y yo más nadie y lo empecé a darle empecé a mejorarlo y empecé ya a poder hacer para tener me tengo que hacerlo porque dentro de 15 días voy a tocar yo solo porque no tengo banda y lo hice y después hasta le empecé a agregar el gustico y ahora en los conciertos también lo incluyes a veces y yo hago yo he hecho hasta hace poco yo casi todo yo me gira en España que fui a varias ciudades en España fui a Colombia yo solo tú sabes que hice muchísimos conciertos yo solo hay dos artistas y nuevas generaciones Ed Sheeran y John Mayer los dos se hacen giras completas estadios arenas completos a punta de guitarra con bueno tienen una pedalera ahí diferente pero sí se puede y yo me di cuenta y yo me di cuenta en una oportunidad antes de disolver la banda este una tenía un toque en Mérida que era beneficio de un cura un cura era alguien que no sé si era un cura iba a hacer un concierto en el en el en el la plaza de toro o sea grande y yo me voy dos días antes porque tenía que hacer promoción y no sé qué rollo pasó que la banda no se montó en el avión no pagaban no habían pagado un rollo un rollo con la la única banda que y la y la única banda que había llegado había sido como se llama la banda de Aristides Malanga ajá un grupo de rock venezolano muy bueno y no habían ido los grupos que habían que tenido que tocar y resulta que yo estoy yo ya no puedo yo estoy aquí yo ya o sea yo si yo no toco el que va a quedar mal soy yo entonces pero no no tenía y era con la banda entonces estoy en el en el en el en el camerino del la plaza de toro una plaza de toro grande y y oigo que una mujer venía antes que yo una muchacha no me acuerdo quién quién era la cantante una una pita yo venía y yo venía después yo solo yo solo con la guitarra y ahí yo me di cuenta que yo podía porque empecé a tocar y fue como si que la gente se calmó empezaron a cantar empecé a tocar yo solo las cinco pocas canciones porque no todavía no estaba preparado para tocar todo el concierto pero toqué qué sé yo nueve diez canciones la gente bailó cantó yo puedo hasta hasta puedo un estadio si puedo montarme en un estadio y yo solo cantar en un estadio un par de cositas finales porque sabe más que tienes tu tiempo en familia y para seguir celebrando el cumpleaños a qué le teme Jordano hoy en día cuál es tu mayor temor hoy en día no tengo a la muerte siempre le tengo miedo este y ahorita le temo a lo que se ha pasado en el mundo porque el mundo está pasando por un estadio da miedo da miedo lo que lo que lo que está ocurriendo en todo el mundo es verdad es verdad y temo por mis hijas por mis nietas ¿cuántos años tiene la nieta? por los otros ¿cuántos años tiene la nieta? la mayor tiene diez y la chiquita tiene cinco ¿buen abuelo? ¿eres buen abuelo? es terrible es terrible lo que nos tocó vivir a los que teníamos una estructura que la vida era la familia vernos en la familia ver a los mis padres veían a mis nietas yo viví como inmigrante esa pérdida de no tener a mis abuelos sino ahorita ahorita te salvo un poco lo que tiene la tecnología la tecnología entonces yo puedo llamar cada vez que me da la gana a mis hijas o a mis nietas que están en España mis dos nietas y a las otras tres hijas bueno la menor de mis cuatro hijas está en Nueva York también pero ya no la veo porque ya no vive con nosotros pero nosotros tenemos a la pequeña Miranda que termina el año que viene universidad college que está con nosotros que es brillante las dos pequeñas son así que estudiaron fueron sobresalientes en notas con becas y todo este bueno estamos por ellas porque el mundo me imagino el mundo en 20 años si es peor que este por lo que está pasando me asusta y te iba a preguntar que te hace feliz pero yo creo que ahorita hablando de tus hijas y tus nietas creo que esa es la mayor felicidad o no si yo yo viví un periodo muy difícil yo viví un periodo que estaba que simplemente yo me negué a a morir entonces después de eso como que como que yo vivo estoy viviendo como se llama un periodo no sé si una ñapa tiempo extra un tiempo extra entonces es un tiempo extra y ese tiempo extra lo agradezco eso es lo que tengo siento agradecimiento ciertas facultades físicas las perdí o sea no tengo la misma energía porque eso fue muy 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 fuerte ¿no? el deterioro físico en ese periodo pero todavía estoy aquí entonces he logrado superar ese deterioro y pienso seguir superándolo porque tengo ya planes ahorita cuando regresemos ponerme más en forma física mejor forma física si Jordano hay para rato Jordano hay para rato una última Jordano que evidentemente no puede faltar en este podcast que se llama el poder de la música para Jordano de Marzo ¿cuál es el poder de la música? en fin de que el poder de la música creo que Yuri lo ha notado más que yo directamente porque cada vez que yo tengo fíjate ayer es un ejemplo yo estaba preocupado porque vengo en catarro y está flema y tos y el tema uno de los temores míos es no poder cantar que la voz se me vaya y resulta que a pesar de tener eso y tener congestión y una tosecita que no termina de quitarse pude cantar y muy bien hubo ciertos momentos en que oye que no lograba que se me atravesó un pollo digamos que una flema se atravesó una flema sí entonces me costó una canción que empieza muy arriba en la melodía está muy pero yo sé y además una de las cosas que yo sé que si estoy bien yo ahorita tengo más resistencia cantando que hace 20 30 años bien y además porque también manejo y me dio mucha alegría escuchar el disco de los Rolling Stones y escuchar que tiene 80 años o sea canta que mira o sea no se le ve con energía pasión o sea brutal no sé si tú escuchaste la canción las canciones del disco es brutal parece el mic de hace 50 años un poco demasiado ¿cómo se llama? la voz está un poco le pusieron un poco de efectos que me me hubiera gustado que no se lo hubieran hubieran quitado un poquito pero 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 está ahí está muy muy bien y moderno y hay canciones muy buenas bueno entonces eso es como un ejemplo para mí entonces yo he visto los Rolling Stones seis veces desde lo vi en el 71 nosotros lo hemos visto cuatro cuatro y siempre lo disfruto entonces es como si ellos si ellos pueden yo también puedo es algo así y no me creo que fue la pregunta y estábamos hablando del poder de la música para ti y el poder de la música cuando yo estaba malo cuando yo estaba diagnosticado cáncer iba y tenía ensayo bueno yo yo a veces tenía que transfundirme o sea tenía los trabajos tenían que ser en un periodo porque yo tenía quimioterapia y no podía ser tenía quimioterapia cinco días por lo menos una semana después de la quimioterapia no estaba en condiciones y cualquier toque tenía que ser en el periodo antes después venía otra vez la quimio eso fue antes del trasplante y al trasplante yo estuve 47 días yo perdí 30 kilos yo estuve al borde de la muerte estuve en coma tres veces eso digo que es tiempo extra y era así que bueno que hacemos vamos a discutir que hacemos con el cuerpo cosas así porque estaba en coma y no se sabía si me iba a despertar bueno entonces todo eso pasó y le doy gracias a Yuri y a todos y la música fue parte de la sanación de esa sanación Yuri me decía cuando tú vas a tocar cuando vuelves del ensayo tú eres otro vienes como vas así y cuando regresas estás así y la música tiene eso cuando estaba yo en el hospital que fueron 47 días había un joven Alessandro de origen italiano casualmente y que andaba con un carrito uno en el piso donde estaba yo había 30 30 habitaciones todos de gente que había pasado por una situación de esa y tú podías pedir que él viniera a tu cuarto a la habitación con un instrumento yo tenía mi guitarra en la habitación y entonces para en otros era para que le cantara para que él tenía un repertorio cantaba puro cosas estándar los BG los Beatles y cuando a veces venía a la habitación porque tocábamos alguna canción que yo me sabía y él se sabía y y eso era evidentemente eso sí sirve para la música sirve para para sanar ayuda pues es un un complemento es una ayuda a a sanar no sé cuál es el efecto mágico que tiene y por qué tiene ese efecto pero lo pero lo tiene Jordano no sabes la alegría de conocer tu historia de oírte de tenerte aquí estoy tan agradecido contigo con Yuri por por haber aceptado esta invitación que me llena de tanta alegría que es que se me va a escurrir una lágrima pero pero la estoy conteniendo de alegría admiración que sabes que te tengo te lo escribí hace poco doy gracias por la empatía tuya por la simpatía tuya por la amabilidad por el cariño con mi familia también de ustedes te deseo lo mejor sigue haciendo música por favor saca canciones nuevas que tienes una habilidad tienes un talento que lo hemos disfrutado durante tantos años que sabemos que ese legado va a ser para siempre y y nada agradecerte este tiempo porque sé que tienes muchas obligaciones y haber sacado este tiempo de tu familia y de y de quienes te van a celebrar tu cumpleaños ahorita pues yo sé que eso eso implica tiempo y sacrificio y te lo agradezco mucho muchas gracias a ti gracias ya tengo dos canciones nuevas si si ah no entonces parte dos después con Jordano para ver más estoy preparando un disco pero es un disco de versiones de canciones estoy preparando un disco de versiones de canciones que yo he hecho a través de toda mi carrera más de los 40 años en toda mi historia en las canciones que más me han gustado a mí que más me han atrapado y que que se ha podido hacer una versión que de la cual yo esté diga bueno si satisfecho satisfecho Jordano bendiciones y muchas gracias a ti gracias chau Gracias por ver el video.